El día de ayer Ricardo Peralta en la Casa de los Famosos México recibió varios mensajes que no nada más fueron para él sino para Cuarto Tierra de parte de Charlie, pareja de Ricardo y que están abriendo los ojos en este momento y están dándose cuenta como el público está percibiendo las cosas afuera del reality show. Hoy vamos a debatir cuáles fueron esas pistas, qué interpretamos y qué consecuencias trajo porque ya hubo una disculpa de parte de Ricardo Peralta hacia Karime Pinter, un abrazo de Arad de la Torre hacia Ricardo Peralta y Gomita también tratando de conversar mucho más con Karime Pinter en la Casa de los Famosos México. Nicola Porchela no se queda callado y responde a la mofa de Adrián Marcelo dentro de la casa. Todo esto tenemos que conversar el día de hoy mis doggies queridos. Les saluda Gerardo Escareño, vaya, vaya, gracias a los nuevos seguidores que están aquí, gracias por sus bonitos comentarios que les gustan, cómo estamos analizando esta segunda temporada de la Casa de los Famosos México que hay mucho y harto chismazo claro que yes. Pues toma perro tu croqueta que el día de ayer, después de toda la polémica de Ricardo Peralta con el posicionamiento de Arad de la Torre, este domingo, después de una conversación de Cuarto Tierra hablando del liderazgo de Karime Pinter, que el azar hizo que se llevara a Agustín Fernández como acompañante en la suite. Una conversación de verdad, pues de mal gusto, en donde pues volvieron a hablar acerca del pasado de Karime Pinter en el reality de Acapulco Show, que saben que es un reality de fiesta, de dimes y diretes, de pleitos, de convivencia también, y es mucho más abierto, en donde por supuesto hacen de todo, y que fue en su momento temporadas muy exitosas, y que cada uno de ellos ha ido evolucionando y creciendo. Bueno, tanto Adrián Marcelo, como Ricardo Peralta, como Gomita, por citar algunos que estaban ahí dentro del Cuarto Tierra, pues hicieron mofa hablando de Karime Pinter, incluso citaron temas de enfermedades de transmisión, hablando de preservativos, de lo que se tenía que poner Agustín Fernández, de verdad, comentarios que nada más los hace hundir mucho más, y que evidentemente, seguramente cuando salgan de la casa, ofrecerán disculpas, y que pues al final el daño está hecho, y creo que Karime, cuando vea estas cosas, que ya se las intuye, evidentemente, ¿no? Creo que se va a dar cuenta qué es lo que estaba sucediendo, y lo mismo decía Nicola Porchela, porque no le gustaba lo que estaba diciendo Mariana Echeverría en las entrevistas, en donde decía, es un juego, realmente yo no era la de allá, la que estaba dentro de la casa, yo me puse una coraza de ser así, pero ojo, al final es un reality de convivencia, y sí saca tu personalidad, sí saca cómo te pones cuando te molesta algo, cuando te inquieta, o cuando no comes bien, lo que pasa es que aquí en el mundo real, ya fuera, pues tenemos todas las comodidades, pero yo creo que hay que analizar muy bien lo que decimos y hacemos, para después no estar ofreciendo disculpas con esa facilidad con la que demeritan la palabra perdón, y justo Nicola decía, claro que eres tú, claro que este reality desata realmente tu verdadera personalidad dentro del reality show, entonces, independientemente de que al final cometen sus errores, si hay dimes y diretes y todo, creo que sí es un reality en donde demuestra parte de tu personalidad, o mucha parte de tu personalidad, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pero bueno, resulta y resalta que, pues después de toda esta polémica con Ricardo Peralta, que le bajaron la cuenta de Instagram, abrió una cuenta secundaria pidiendo que paren hate, ha estado bajando también en YouTube, en su canal de Pepe y Teo, que de verdad que es una lástima, porque llegaron al millón, hicieron un evento muy grande, y ahorita ya van casi casi a los 900 mil seguidores, entonces, es una situación complicada, que de verdad, miren, los amigos de Ricardo Peralta han sido muy conscientes de lo que está pasando, ellos respetan que conocen a un Ricardo Peralta muy distinto al que se está viendo dentro de la casa, que realmente sienten que está distorsionado, vamos a escuchar esta declaración de parte de Herli, que es una creadora de contenido amiga de Ricardo Peralta, y que también coincide con ciertos puntos que han hablado otros amigos, también de Ricardo, hablando de las conductas y declaraciones que ha tenido Ricardo dentro de la casa de los famosos. No, güey, o sea, ni siquiera hay manera de que, ay, lo va a defender, no, no lo voy a defender, no hay manera, güey. Entiendan que desde hace semanas no hay manera. Yo he estado viendo la casa de los famosos, justamente centrándome ya en apoyo al mar, al mar, al timar, pero como que hay gente que no entiende que nosotros no podemos hacer nada, güey, estamos incomunicados con él. Entonces, este, pues más paciencia también del otro ladito, esperemos que ya salga pronto, güey, la neta. Más bien ayúdenos con eso, que cuando esté nominado, ya, 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 tras, 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 tras. Vaya, vaya, y sí, diciendo, ya no, casi, casi diciendo, pido una cámara y ya no voten por él, por favor, hay que sacarlo. Que de hecho, ahora con la dinámica del freeze, que no entendieron la dinámica del freeze realmente, es cuando suena la alarma, se paralizan, vuelve a sonar, ya pueden moverse, y así. Se quedaron siempre inmóviles. Bueno, muchos pensaban con la visita de Charlie, novio de Ricardo Peralta, que Ricardo Peralta iba a, a, obviamente, recordarnos esta famosa escena de Edwin de la Tracalosa, en la primera temporada de la casa de los famosos Telemundo, que fue por Kimberly Flores, y la sacó de la casa, porque él ya no aguantaba la presión de cómo, pues, Kimberly estaba viviendo, pues, situaciones, pues, un poquito apretadas, amorosas, digamos de así, porque estaba muy cerquitita de Roberto Romano, y esto estaba, obviamente, generando una ola de dimes y diretes, muchas habladurías, de que, pues, supuestamente le estaba poniendo el cuerno Kimberly Flores a Edwin, porque si hubo acercamientos, hubo situaciones muy comprometedoras, escenas que de verdad te decías tú, híjole, hay cámaras, niños, fíjense lo que están haciendo, qué fuerte. Bueno, el punto es que pensaban que Charlie iba a sacar a Ricardo y decirle, no, mejor ya vámonos, porque está ensuciando esto tu imagen, ¿no? Pues, no, no sucedió así, pero llevo una lista, señores, algo, la verdad me pareció inteligente de parte de Charlie, que al final le hiciera abrir los ojos de que estábamos viendo un Ricardo Peralta que no conocíamos. Bueno, el público, yo que realmente, para mí, Ricardo es un conocido, realmente no es un amigo, pero he tenido momentos agradables con él, incluso hubo un momento en el que él trabajaba en una plataforma, pensó en mí para que yo trabajara junto con ellos, del cual yo le estoy muy agradecido, pero ese Ricardo que estamos viendo dentro de la casa, envuelto en un ambiente tóxico, la verdad, sí, nos deja con la boca abierta, porque hay un ambiente en tierra que nada más se dedica a hablar, hablar, hablar mal de Cuarto Mar, hablar mal de los otros, en lugar de concentrarse en hacer dinámicas o crear contenido, porque la mayoría que está en Cuarto Tierra es creador de contenido o actor, porque no aprovechan el tiempo de otra manera, como lo está haciendo Mar, literal, como lo está haciendo Mar, pero bueno, Charlie, ¿qué le dijo? Vamos a analizar las palabras. El domingo cumplimos 10 años, quiero decir que te amo mucho, que eres la mejor persona del mundo, nada más quiero decirte que te amo mucho, recuerda quién eres, por qué estás aquí, y recuerda lo primero que te dijeron cuando ibas a entrar a la casa. ¿Cuál es el alimento de la casa? Aquí pongo yo un paréntesis. ¿Cuál es el alimento de la casa? Yo me intuyo que le han dicho el alimento de la casa es el hate. Alimentar al público con hate, que seguramente por ahí puede ver, porque después Charlie le dice no le des ese alimento a la casa, o sea, deja de ser hater. Eres una buena persona, eres divertido, eres alegre y eres muy amado. Recuerda que eres una persona que resuelve conflictos, como diciendo, no generes conflictos, resuélvelos, deja de estar generando más conflictos, abre los ojos. Recuerda que eres una persona que resuelve conflictos, que eres una persona que siempre quiere estar en armonía, otra pista más. Siempre recuerda eso. Y punto muy importante, que aquí, porque miren, Ricardo estaba enojadísimo, porque él decía que Arad de la Torre se vea mofado de sus vestuarios, entre ellos el del moñito que parecía de la escuelita, que en realidad fue una broma lo que le hizo Arad de la Torre. Vuelvo a recalcar que él dijo me pone muy nervioso tu vestuario, quítatelo, porque ahí está la maestra Canuta. Y como diciendo, ahí está la maestra Canuta, te va a regañar, y todo el mundo se suelta riendo, hablando de Mariana Echeverría que le decía la maestra Canuta, que por ahí iba, realmente no iba por el lado de que él está en contra de la comunidad o que no le gustaban los vestuarios. Pues cada quien es libre de ponerse lo que quiera, pero bueno, aquí el propio Ricardo estaba muy molesto por esta situación, se había ido en contra de Arad de la Torre y él decía, Arad está muy protegido en la empresa en Televisa y no me importa que me cierren puertas, pero yo voy a defender lo que yo pienso y voy a exigir y alzar la voz y pedir respeto por mí y estoy seguro que mis seguidores harán lo suyo en las redes sociales, cuando en realidad la gente estaba muy molesta con Ricardo Peralta porque había usado a la comunidad de esa manera utilizando un mensaje tergiversado, malintencionado, lamentablemente. Entonces, sí de verdad ha causado mucha polémica estas declaraciones que ya hemos hablado de ese tema en otro video. Pues resulta que Charlie le dice un mensaje muy importante que dice, Y escucha lo que te dijo Arad en un mundo de nubes grises tú eres un arcoiris. Como diciendo, abre los ojos. Lo que te dijo Arad no fue en contra tuya. Arad no es tu enemigo. Arad no está en contra de la comunidad. Deja de usar ese argumento. Arad es tu compañero. El público está con Arad. ¿Y qué creen? Que pues él estaba muy nervioso pues no se podía mover estaba llorando que sí se movió poquito. Pero bueno la jefa de pronto ha pasado muchas cosas por alto y saben perfectamente que necesitaban ayudar a Ricardo Peralta para armonizar un poco todo lo que está fuera de las en las redes sociales lo que se está comentando porque de verdad está muy fuerte el hate contra Ricardo Peralta por las actitudes y comentarios que ha tenido dentro del reality show pero bueno que él estaba muy nervioso y dice ya está se me olvidó lo que me dijo de los nervios pero Adrián Marcelo Cian como que analizaron muy bien y le estaban diciendo ojo lo que dijo Charlie el público le está gustando mucho lo que está haciendo Mar el público está apoyando a Arad entonces hay que tener mucho ojo ahí este Ricardo y él dice sí cuando me dijo lo de Arad a mí me sorprendió mucho y después de que se fue Charlie de la casa Arad de la Torre le dio un abrazo un abrazo que yo sentí muy sincero de parte de Arad de la Torre perdón porque pues al final creo que Arad de la Torre no tiene nada en contra de Ricardo Peralta creo que Ricardo se ha puesto un escudo por defender a su equipo tierra pensando él que está en el mejor cuarto y el más apoyado porque se quedaron con esa idea la primera semana nosotros pensábamos que cuarto tierra iba a ser el bombazo y resultó todo lo contrario entonces ellos traen una realidad totalmente distorsionada bueno ¿qué consecuencias trajo esto? pues resulta que Ricardo le ofreció disculpas a Karime recuerden que Ricardo había dicho que iba a romper cualquier pacto con Karime Pinter que Karime Pinter nada más usaba a la gente por su conveniencia y no le gustaban ciertas actitudes de parte de ella obviamente eso a Karime le dolió mucho porque ella consideraba que tenía un aliado dentro de la casa y pues no sucedió así de parte de Comita también sucedió lo mismo Ricardo en el baño la abraza y le ofrece disculpas y le dice que la quiere mucho situación que me había gustado que hubiera salido más orgánica que hubiera salido porque si se ve muy evidente que al final entendió el mensaje y le está diciendo Charlie busca la armonía entonces creo que él hubiera analizado más la situación hubiera dejado meditar bien creo que yo decentemente hubiera dejado pasar unos días más porque si se vio como muy direccionado entonces creo que ahí sí que habría un poco más el ser orgánicos y también Karime habló con Gomita y Ricardo Peralta y Karime les decía le decía Ricardo eras alguien querido para mí fuiste malón yo me quise acercar bastante me abrieron como pistaches y me les acercaba mucho y dije ya pa qué y Gomita contesta yo fui clara en la fiesta y Karime le responde no fuiste tan clara si hablan de ti por ejemplo yo si me meto sentí feo al principio estaban enfermos de poder tenían sed de sangre muy feos muy subiditos y Ricardo le responde puede ser que sí y Karime dice parecían las malas de Acapulco Shore y Ricardo sigue con la conversación y dice es que aquí en la casa es una energía rara aparte no dejé que vibraras conmigo o sea se cerró inmediatamente entró con un caparazón tanto Gomita como Ricardo recuerden la primera dinámica que tuvieron Gomita y Ricardo que fue a ver quién tenía más seguidores conectados en un live imagínense pues eran dos de los seguidores dos de los creadores de contenido con más seguidores dentro de la casa entonces ya desde ahí imagínate creo que llegaron a 200 mil o algo así impresionante la cantidad de seguidores conectados y el apoyo que tenían entonces ellos se quedaron con esa idea de que tienen una fuerza acá afuera cuando en realidad no es así y vuelvo a insistir es un reality de convivencia en donde se valora mucho la lealtad en donde se valora mucho lo que hacen dentro de la casa lo que dices y haces hacia los demás entonces tienes que ser muy inteligente de cómo manejarte dentro de la casa y buscar justo esa armonía y aprovechar y pensar que te contrataron en un programa de televisión en un reality show porque quieren que crees contenido que evidentemente va a haber pleitos que sucederán por la comida por esto por lo otro pero también hay que meditar bien qué es lo que decimos porque al final es un reflejo de lo que somos eso es un punto muy importante el punto es que esto hizo reflexionar a tierra Adrián también después de ver las películas de mar que tuvieron en la noche de cine también dijo es que yo no me siento identificado con el humor de Mario ni Arad porque yo no soy así yo soy un poquito más de humor negro un humor más pesado y pues creo que yo no le estoy dando al público lo que quiere ver en realidad entonces están analizando y están conspirando de que se están dando cuenta de que el público no los quiere tanto y después de la salida de Mariana Echeverría si es un punto fuerte y un punto rojo que tienen que tomar en cuenta de hecho hablando de humor negro justo pues Adrián Marcelo se había mofado de los integrantes de la primera temporada de la Casa de los Famosos México vamos a citar aquí una parte de lo que dijo Adrián Marcelo Adrián Marcelo Hola soy Nicola Porchela y sin Wendy no hubiera llegado al segundo lugar Adrián vuelve a acotar y sin Wendy no se hubiera enamorado de mí no estaría en hoy ahorita y si Wendy no se hubiera enamorado de mí o sea como si fuera Nicola Porchela no estaría en hoy ahorita Nicola Porchela le respondió y dice y sin Wendy no me hubieras querido pagar para que vaya a tu podcast te espero fuera con el mucho amor que te tiene la gente en sarcasmo de hecho Wendy también acotó por soñar no se paga como Wendy y Nicola nadie más un mensaje que había escrito un seguidor en sus redes sociales la situación está tensa mis doggies queridos les mando un beso sabroso esto se me alargó bastante pero era importante platicarlo antes de las nominaciones este miércoles y hablar de nuestra encuesta de nuestras redes sociales oye hay nominaciones especiales con cochinitos así que estaremos muy al tanto con un ojo al gato y el otro en el chismazo nos vemos en nuestro próximo video y el otro en el chismazo y el otro en el chismazo que nos vemos en el chismazo Gracias.